La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley que buscan regularizar a millones de indocumentados, en su mayoría jóvenes conocidos como Dreamers, y a trabajadores agrícolas. Esto coincide con el aumento en la llegada a ciudades estadounidenses limítrofes con México de miles de menores de edad provenientes de Centroamérica. Estados Unidos y China realizaron su primer encuentro. Durante la era, Biden-Beijín advierte medidas firmes a injerencias de la Unión Americana y llamó a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, mientras Washington acusó a los chinos de adoptar acciones que amenazan el orden mundial y la estabilidad global. Y continuamos con nuestra serie de informes tras cumplirse 10 años de las protestas que derivaron en una cruenta guerra civil en Siria desde el inicio del conflicto. Cerca de 5.6 millones de personas han huido del país. Hoy vamos hasta México, donde una organización humanitaria ha acogido a jóvenes sirios para que puedan continuar sus estudios y su vida fuera del peligro. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes, controlada por el oficialismo demócrata, aprobó dos proyectos de ley de reforma migratoria que buscan regularizar a millones de indocumentados, en su mayoría los jóvenes llamados dreamers y los trabajadores agrícolas. Este intento de regularización migratoria coincide con el fuerte aumento de la llegada de miles de menores de edad no acompañados desde Centroamérica, lo que ha servido para que gran parte de la oposición rechace los proyectos aprobados. Previamente, conversamos con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Cristóbal Vásquez, quien nos contó a qué deben enfrentarse ahora estos dos proyectos aprobados en la Cámara de Representantes y las posibilidades de prosperar en el Senado. Esto fue lo que nos dijo. Se enfrentará a una barrera bastante alta. Los demócratas tienen en este momento la mayoría en el Senado con Kamala Harris, que actúa como presidenta del Senado y pues le da a los demócratas el voto número 51, la mayoría simple. Sin embargo, lo que muchos analistas están diciendo y varios senadores es que se va a aplicar la acción del filibuster, es decir, los republicanos, que son minoría, van a obstruir el voto, a poner un bloqueo, a pedir que se necesiten 60 votos y no una mayoría simple para que estos dos proyectos de ley que fueron aprobados en la Cámara de Representantes, pues sean aprobados en la Cámara Alta. El filibusterismo era una acción que usaban antes los senadores donde obstruían el voto a través de discursos eternos, discursos muy largos para evitar precisamente la votación, pero en este momento simplemente el filibuster pues se hace a través de un correo, así que un correo de parte de algún republicano obligaría a los 60 votos y no a la mayoría simple. Y es que también continúa el drama de los menores migrantes en Estados Unidos. El gobierno Biden admitió que son más de 14 mil los niños que han atravesado solos la frontera hacia Estados Unidos y ahora se encuentran bajo custodia de agencias gubernamentales estadounidenses. Pese a las críticas de los republicanos, la Casa Blanca volvió a negarse a calificar la situación de crisis y añadió que, a diferencia de la administración Trump, actualmente Estados Unidos no está expulsando a menores no acompañados. Para analizar este tema nos acompaña Irineo Mujica, director de la ONG Pueblo Sin Fronteras. Señor Mujica, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Muy buen día. Le pregunto, ¿cuál es el panorama para estos 14 mil menores? Es decir, que ya están bajo custodia de las agencias estadounidenses. ¿Qué les espera? Pues la gran mayoría de ellos van a tener que, o sea, ahorita están tratando de procesarlos. Usualmente los procesa, no se estaban tomando muchos de los casos que estaban haciendo cuando estaban en la era de Trump. Sin embargo, ahorita había 25 mil personas esperando en MPP. Ahora con la pandemia y todo, ahora que ya están en los Estados Unidos, las cortes van a tener que decidir. Sin embargo, ha sido el primer proceso, ha sido supuestamente muy difícil de ponerlos con familiares o también, por ejemplo, que las organizaciones que están de ayuda a los migrantes realmente no llegan, se quedan en CBP. Y ahora se está esperando a ver qué es lo que va a pasar. La mayoría de ellos, pues no deberían de estar en la cárcel. Es realmente una lástima que en esta administración todavía se encuentren los niños siendo encarcelados. Tienen que tener por ley solamente 72 horas, lo cual no se cumple. Y pues esperemos que encontremos la manera. Si Estados Unidos puede deportar miles y miles de migrantes, creo que también podría de alguna manera no tener a los niños en cárceles por más tiempo de lo que es necesario. Joe Biden prometió y mucho del electorado aquí en los Estados Unidos, incluso mi persona, votamos por un cambio de Donald Trump. Tiene que cumplir, de hecho, ninguna de las promesas más fuertes. Está migración, la reforma migratoria. Ahora esperemos que la pase, pero realmente estos niños todavía enfrentan un infierno en lugares porque los mismos oficiales que estuvieron anteriormente a cargo, o sea, no quiero decir, digo, generalmente somos los que los que siguen a cargo de esta situación. Ahora, una de las cifras que revela la Casa Blanca es que desde octubre de 2020 han sido detenidos unos 29 mil menores no acompañados y que cientos de ellos son menores de 12 años. ¿Qué significa que sean detenidos? ¿Son diferentes a estos 14 mil de los que hablamos antes? Pues o sea, los que los que están los que están detenidos no son tantos. Están deteniendo aproximadamente lo más grande que había escuchado yo, eran cuatro mil por mes, lo cual, o sea, estás hablando de cuatro mil, cuatro mil niños que tienen que ser procesados en el sistema. Y la situación, pues, o sea, se agrava supuestamente porque, o sea, es normal este número de flujos hasta cierto punto. Hay diferentes factores que los están llevando a ellos, la violencia, el final de la pandemia, los huracanes, todo eso ha hecho que que suban un poco, aparte de que, pues, o sea, tienes una máquina parada y ahora esta máquina vuelve a comenzar con ahora con Biden, que es una de las de las cuestiones, o sea, con con las nuevas políticas. Realmente no ha cambiado, simplemente volvieron las cosas como estaban, pero estuvo años, o sea, ha rezagado, empujado. Y pues sí, también en México existen las condiciones porque en México también pasaron leyes que dicen que las personas no pueden tener a los migrantes en centros de detención, o sea, porque también son horribles los centros de detención ahí en México. O sea, los niños siguen siendo encarcelados ahora con esta ley en México. También los niños ahora, pues, de alguna manera no tiene en México la capacidad y muchas veces son dejados ir hacia la frontera. Por alguna razón, México también, pues, no sé, como es moneda de cambio, también le conviene hasta aquí. Ahora, el gobierno Biden asegura que está devolviendo a México a adultos solos y familias. ¿Qué pasa con ellos en su país de origen? Lo que pasa en el lugar de origen, o sea, lo que más está sacando a los niños son dos factores. Muchos de ellos, los niños que vienen, o sea, no realmente vienen solos, vienen con un adulto. Muchas veces, por ejemplo, me toca los casos porque tenemos dos albergues y los hermanos, por ejemplo, a veces viene el hermano mayor y el hermano menor y son separados. Si no son familia inmediata, son dejados, o sea, por los niños son, se quedan. También si no puedes demostrar algún tipo de parentesco que sea fuerte, o sea, también, o sea, no, no es, o sea, si los niños son muy pequeños, me imagino que ha de ser diferente, pero los que yo he visto los separan. Realmente los separan porque no son, o sea, no son familiares como el mamá o la papá, digo, los padres especialmente. Y en esta, en otra de las cosas es la violencia. Las maras tienen que reclutar niños, o sea, de muy, muy pequeña edad para que cometan crímenes y pues las leyes hacen que estos niños no sean castigados de la misma manera que un adulto y son más fáciles. O sea, objetos para, para, para esto y la pobreza, la pandemia, los huracanes, a veces la, 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 la familia. Esto siempre así. Se nos, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente lo tengo que despedir. Gracias por su tiempo por estar aquí con nosotros en France 24. Nosotros seguimos en Estados Unidos y vamos hasta Alaska, donde se celebró el primer día de una tensa reunión de alto nivel entre diplomáticos chinos y estadounidenses. Washington acusó a los chinos de gran dilocuencia por estar enfocados en lo que llamaron el teatro político y público y el drama, en lugar de lo que realmente importa, mientras que Beijing amenazó con acciones firmes contra la supuesta injerencia de Estados Unidos y llamó a abandonar la mentalidad de la guerra fría desde Beijing. Nuestro corresponsal Adrián Fonsillas nos amplía cuál es el nuevo tono de la diplomacia entre estas ambas potencias. Ha sido un tono incluso más áspero de lo que se había pronosticado. Biden prometió que sería duro y además Estados Unidos aprobó en las vísperas las sanciones a funcionarios chinos por la reciente reforma electoral. Así que China acudió a Alaska preparado para el intercambio de golpes y reproches. Estados Unidos, en su primera intervención, afeó a China sus políticas en Xinjiang, Hong Kong y Taiwán, asuntos que son sagrados para China. Beijing, por su parte, acusó a Estados Unidos de utilizar su poderío económico y militar para intentar imponer su voluntad en todo el mundo. Ambos países se acusaron mutuamente de utilizar un tono arrogante y de romper los protocolos pactados. Ha sido un intercambio agrio, pero que contentará a ambas audiencias internas. A China le servirá para mostrar a su pueblo que ya es capaz de abofetear Estados Unidos a domicilio, mientras que a Biden le servirá para refutar la teoría que asegura que es un tibio y que solo Trump era capaz de poner en cintura a China. Las conversaciones, ya sin focos, han continuado y, según fuentes periodísticas, han sido productivas. La cumbre terminará mañana y, si no hay cambio de última hora, lo hará sin declaración conjunta para subrayar todavía más las diferencias que separan ambos países. Marruecos entra en la lista de países que buscan legalizar el uso del cannabis medicinal. El país africano aprobó un proyecto de ley que pretende regular el cultivo y la comercialización de la marihuana. La propuesta pretende impulsar la economía del país y poner freno al narcotráfico. Naciones incluidas varias de América Latina, como Chile, Perú y México, incursionan en el debate sobre la legalización de la planta para su uso terapéutico y también industrial. Encaminados a la legalización. Tras una semana de la aprobación del proyecto de ley que permite la producción, exportación y el uso de cannabis con fines terapéuticos en Marruecos, los cultivadores consideran por primera vez salir de la ilegalidad. La temporada de cosecha se lleva a cabo en junio y julio y el proceso de transformación en hachís empieza en septiembre. El traficante de drogas viene a comprar la producción del agricultor ofreciendo el precio que él quiere. El agricultor es pobre y la planta es lo único que crece aquí porque hace demasiado frío. La tierra no es apta para cereales, no es lo suficientemente fértil. Tenemos pequeñas parcelas de tierra. A través del proyecto de ley, el gobierno pretende organizar a los cultivadores en cooperativas y sancionar a quienes distribuyan la planta por fuera del circuito oficial. Tenemos miedo como agricultores y pedimos que se establezcan industrias que transformen el cannabis para su uso médico e industrial y que se establezcan fábricas para emplear mano de obra local. Pese a las divisiones políticas que ha generado el proyecto de ley, el Parlamento deberá ratificar la decisión del Ejecutivo antes de las elecciones legislativas de septiembre. Con 47.000 hectáreas de marihuana sembrada en las montañas del Rif, Marruecos es uno de los principales productores de marihuana en el mundo, según la Agencia Antidrogas de la ONU. Seguimos con nuestra serie sobre los refugiados sirios por el mundo a propósito de los 10 años del inicio de la cruenta guerra civil en Siria. La historia de hoy es en México. Una organización humanitaria ha acogido a jóvenes sirios para que puedan continuar sus estudios y su vida fuera del peligro. Nuestro corresponsal Mario Carbonell nos tiene la historia. Me llamo Jean Mohamed, soy de Siria, tengo 27 años. Su nombre árabe es Abdalkader, pero prefiere usar su nombre kurdo. Lleva cuatro años en México, donde llegó después de haber pasado un tiempo en Irak, cuando escapó de Siria tras padecer la violencia de la guerra. Este con sabor chocolate. Me pasó un disparo en mi pecho. Esta fue razón más fuerte que mi familia me obligó a salir del país porque ya estaba muy peligroso a mi vida. Aunque dejé mi estudio, qué lástima, pero fui obligado a salvar mi vida. Aprendió español en Aguascalientes y luego pudo seguir sus estudios de administración de empresas en Monterrey con un sistema y un idioma ajenos, lo que lo hizo muy difícil. La vía para que Yagdar pudiera continuar su formación fue la organización Proyecto Javesha, que contacta a sirios exiliados en situación humanitaria crítica y les ofrece una oportunidad en México. Tenemos convenio actualmente con 20 universidades alrededor de todo el país. Hemos recibido a 21 estudiantes en total y de estos 21, cuatro se han graduado. Y este diciembre de 2021 egresan también una camada, si no me equivoco, como seis estudiantes más. Javesha apoya a los jóvenes no solo en sus estudios, también los acompaña en su regularización migratoria y en el proceso de adaptación al país. Nos enseñó un paquete de cultura, de idioma, de comida, de gente, de comunicación. Me facilitó muchísimo este concepto de la gente, de la cultura, que me agregó muchas cosas mientras estaba en mi primer año aquí en Aguascalientes. Aunque le encanta México, ya que está decidido a volver un día a su país, aportar la experiencia adquirida y contribuir a la reconstrucción. Hasta que el informativo continúe con nosotros. Buen día. France 24 en español sigue creciendo. Desde.